Pinché, ¿no? Páralo nomás Páralo nomás Páralo que tengo que armármelo ¿No? ¿Vecido? 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Después, ahí a pinchada Y bajo, medio Ah, el momento de girar 1-2-3 1-2-3 Para girar Páralo nomás 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo que me saltar Tiene harina ¿Hm? Tiene harina Uno, dos, fantase Uno, dos, fantase Uno, dos, fantase Ahí Ya Sí ¿Para todo eh? ¿Qué es eso? ¿Lo voy? ¿Todo más bien? ¿Tiene? ¿Ya está? ¿Tiene esa? ¿No está? Uno, dos ¿Avance? ¡Gracias! 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 Los avances Y uno De la otra Le tiras una circular Tiras una circular Una blanco Muy gruesa Por fuerza Ya Entonces le tiro aquí la circulación Ya Uno, dos, tres Y ya Ya Una A todos dentro Ahí Una A Un A 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 ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Ya? ¿Ya corta? Sí Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos Uno, dos, uno Uno, dos, uno Uno, dos, tres Ahora Uno, dos, pata la francha ¿Esa? Esa misma Uno, dos, pata la círculo Derecha, izquierda, pata con la frontal Derecha, izquierda Derecha, izquierda Eso Faltar frontal Derecha, izquierda y la frontal Derecha, derecha Derecha, derecha Ya Bum Bien Bien ¿En dónde? O aquí, esa ¿En dónde? La misma Vamos Eso Vamos Uno Bien ¿Qué haces con top? Pongo dos Ahora, la ultima cruzada Vamos a circular, frontal Vamos a circular, frontal Eso, vamos a ver Eso, de nuevo Eso, muy bien Uno, dos Uno, dos Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro Eso, muy bien De nuevo, la misma Uno Ahora Estar en guardia Derecha Otra vez Derecha, izquierda Bien Vamos Un poco para acá Vamos Vamos De nuevo Vamos Más o menos Vamos, circular, circular, uno, dos Vamos Vamos, de nuevo Circular, circular, uno, dos, tres Vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!